Es verdad, mire, efectivamente nos encontramos a unos 30, 35 kilómetros de San Joaquín hacia Puerto Sile. Si ustedes observan, se ha hecho un lugar muy crítico, bastante feo. No podemos negar que tenemos bastante lluvia en estos días, pero tampoco podemos negar que las empresas están en lugares, están en lugares echándole el material que se pueda sacar, porque ahorita no es difícil pillar material seco. Pero tenemos un problema, y siempre lo he dicho en todas partes, en Guayará, en Trinidad, tenemos un tipo cáncer en el tema de las carreteras del Beni. Se llaman los transportistas de los camiones pesados, que no respetan las restricciones que hay, restricciones que son normas instructivas de las instituciones correspondientes en este aspecto. No las respetan, no respetan las lluvias, no respetan las restricciones, y es ahí el problema. Las empresas más se dedican es a jalar los camiones para que puedan pasar, y todo el mundo se ve perjudicado, camiones grandes, medianos, flotas, transporte liviano, etc. La recomendación sería un poco de conciencia, más que todos estos colegas del transporte pesado. Más vale que se queden varados 4, 5, 6 horas en un lugar seco, que vengan y se tiren a un pozo, y se pongan a lampear, a trabajar las mismas 6 horas, que pueden estar parados esperando que oreen, o esperando que arreglen la plataforma. Ese es el problema que tenemos, y no solamente tenemos ahorita acá en Puerto Siles y San Joaquín, tenemos otro problema en el monte cerca de Guayará, pero gracias a Dios, gracias a la información que tenemos de la empresa Velasco, y hay otro grupo también trabajando allá, donde se está haciendo el relleno y se está echando el material correspondiente a la plataforma. La pregunta del millón Holker, ¿por qué se acuerdan de trabajar cuando ya prácticamente está la época de agua y no se lo hace antes con anticipación? Bueno, parece que es la coincidencia que viene de lo natural, porque justo nos toca fin de año, donde todos los proyectos se terminan y tienen que esperar un plazo, un tiempo respectivo, para que hayan los nuevos contratos a las nuevas empresas, y es realmente donde estamos en pleno tiempo de agua. Pero, ¿a quién podemos echarle la culpa? No sabría decirle. Pero lo que sí que se puede rescatar es que en tiempos secos se han hecho las mejoras respectivas en todo lo que es el tramo correspondiente entre Trinidad y Guayará, el levantamiento de plataformas, se han puesto bastantes alcantarillas, alrededor de 30, 35 alcantarillas. Pero como le digo, la coincidencia viene el tiempo de agua y la finalización de los contratos de las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!